hola amigos los canarios hola amigos los tembrados hoy voy a enseñar cómo embuchar a los pájaros vaya ya lo subí otra vez pero aquí lo tenemos cuatro pichoncillos con mucha calidad ahí le damos un poco hasta cuando le damos la otra vez en el otro vídeo no lo explique le vamos dando no se sacien nunca sin que le damos vemos el cuello a ver si lo podemos ver no suelta la heringa vemos que el cuello como lo ha quedado lleno de papilla esto sería lo máximo que le podremos dar por ejemplo este lo vemos y no tiene nada de comida en el cuello lo vemos ahí verdad pues te habría que darle ya lo que están saciados por ejemplo este está este no tiene comida le damos lo que no tienen siempre porque no tienen no se sacien nunca y hacemos por ahí el buche fuera ya está terminado y me queda este de aquí este de aquí hay lleno y ahora lo vemos todo que tienen todo el buche lleno si todo tiene el buche lleno los cuatro pichoncillos aunque esté con la boca abierta mira cómo tener buche lo ve están todos harto de comer estaba que yo le junto esta papilla que yo le doy tiene probiótico y le hace y medicina que hace que no se muere le junto está de aquí la cerino cerino y aparte de la cerino que viene ya le añado esto si no tenéis taberniz cría en esta vez ni cría pero le doy esto especial cría esto viene sin marca que viene antibiótico y vitamina para con aminoácidos para las pequeñas para las pequeñas crías esto es muy bueno lo añado ahí según vienen las indicaciones y no te se muere ni un pollo la recomendación que yo doy si vemos que la canaria tiene el buche lleno los canarios los pichoncillos pequeños tiene tiene el buche lleno no darle no darle porque así le da la madre pero y siempre darle por la mañana cuando se levante y a última hora hasta antes de dormir que son las cuatro y media ya mismo se hace de noche aquí a las seis y media por ellas tanto a dormir no se intentará no molesta porque si se le entiende la luz de noche es muy molesto y por eso lo veis ya están aquí calmaditos y ahora ya han ido con la madre lo vemos aquí lo pongo en su nido yo tengo esto preparado para las crías hay que pueda una con doble de esto para ponerlo y aquí tenemos de mientras uno cerra por los dos sitios y los cojo rápido y me da tiempo de darle de goma a todos los personas que tengo en el aviario si no va a ser imposible uno por uno cogiéndolo dentro aunque el nido más recomendado es el interior no el exterior pero bueno yo lo utilizo por comodidad y por ahora me vale mucho si tenéis dudas escribir por aquí abajo o hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados